¿Qué es la acusación del fiscal? Es muy complicado y ya se sabía de antemano de que si lo traían, lo traían por la ventana. Me parece que ahí razonaron un poquitito y dijeron tanta bestialidad jurídica, no lo podemos hacer. Vamos a hacer la mitad. Y así fue que salió la mitad. Englobar a todos me parece que no es acertado. De todas formas, le pido su opinión acerca de lo que Cristina habla de mafia judicial, partido judicial. ¿Qué opina usted al respecto? No, no. Por supuesto, lo hace referencia fundamentalmente al Fuero Federal, a Comodoro Pi. En el cual puede ser que haya otros jueces que merecen respeto. Y los hay, como en todas partes y como hay en todas las actividades, unos y los otros. En este caso, lo que pasa es que hay una manifiesta confabulación, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas cosas que... Es decir, las visita Macri, el jugar al fútbol. Porque yo digo, el jugar al fútbol... Yo vengo de la jornada deportiva del Colegio de Abogados de Mar del Plata, ¿no? Sí. Y entonces ahí nosotros vamos los jueces, van los defensores, van los fiscales, juegan al fútbol todos juntos porque es por categoría. Y entonces la edad a lo mejor si jugamos todos juntos. Y eso no puede significar más que eso, que jugamos juntos al fútbol. Pero participar de un torneo en la quinta de Macri ya es un paso más adelantado. No es simplemente, ah, vos juegas al fútbol y yo te descalifico, ¿no? Sí. O un equipo como el Liverpool, no. El problema es que era un torneo en la quinta de Macri. Claro. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, están aquellos que iban a jugar al pádel a la quinta de Olivos también, ¿no? Y podemos seguir con distintos deportes que practican. Sí, o las visitas, que era más raro todavía. Exacto. Había visitas. Había visitas.